Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, un programa de Radio Congreso para el Canal del Congreso. El día de hoy vamos a hablar sobre distintos temas de la vida parlamentaria. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios tratamos de entender mejor la vida parlamentaria. Nos alejamos un momento de la coyuntura, del debate que está sosteniendo el Senado, la Cámara de Diputados, para tratar de entender mejor a nuestras instituciones, para contribuir a construir una ciudadanía más informada, y que usted que nos escucha pueda entender, comprender y evaluar mejor el desempeño de sus representantes. El día de hoy tenemos un programa de lujo porque tendremos como invitado a uno de los políticos más completos que tiene la vida política de este país, que es el diputado Juan Carlos Romero Hicks, a quien presentaré en un momento, pero vamos a hablar justamente del liderazgo parlamentario. ¿Y quién mejor que él? Que además de tener una larga trayectoria política, también tiene una larga trayectoria legislativa, en donde ha sido diputado constituyente, recordábamos ahorita, de la Ciudad de México, pero también ha sido diputado federal, ha sido senador por el estado de Guanajuato, estado del que además fue gobernador. En un momento empezamos, estamos en Apuntes Parlamentarios. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas veces creemos que la vida parlamentaria es sencilla y la verdad es que la vida parlamentaria es muy compleja, tiene múltiples dimensiones, le obliga a nuestros representantes a desdoblarse en muy distintas actividades. El día de hoy, por eso, hemos invitado al diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien además de ser un destacado político mexicano, también es un académico que fue rector de la Universidad de Guanajuato, fue director general de Conacyt, fue gobernador de su estado de Guanajuato y ha sido, por supuesto, senador, como les decía, diputado constituyente de la Ciudad de México y diputado federal, en donde además coordinó el grupo parlamentario de su partido político, que es el Partido Acción Nacional. Bienvenido, Juan Carlos, a Apuntes Parlamentarios. Doctor, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder conversar el día de hoy. Muchas gracias por venir, por hacerte tiempo y en verdad lo apreciamos porque, como usted sabe, estamos en medio de un periodo de sesiones, hay comparecencias, hay presentaciones de iniciativas, las comisiones se están dictaminando, hay una gran actividad parlamentaria y justo con eso quería iniciar porque vamos a hablar un poco sobre la vida de los grupos parlamentarios, sobre el liderazgo parlamentario, pero también existe la percepción en la opinión pública de que estos diputados, no estos en particular, sino los diputados y diputadas en general, y no solo en México, sino en el mundo, no trabajan, siempre se la pasan peleando y no trabajan mucho. Y sin embargo, yo cuando veo y estamos platicando, no está usted para saberlo, pero el diputado estaba sosteniendo, antes de entrar al aire, estaba sosteniendo una reunión a distancia y en la mañana venía de una, hace un rato venía de una sesión, etcétera. Es decir, tienen muchas actividades. ¿Por qué existe esta percepción de la opinión pública sobre el trabajo de los legisladores, diputado Romero Hicks? Ken Birg, estimada audiencia, en la vida pública en México, el poder ejecutivo ha sido el más visible, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal. En la población, si le preguntamos quiénes son las figuras más conocidas, suelen ser la persona que encabeza una alcaldía, una gubernatura, la presidencia de la república. Si hiciéramos la pregunta en población abierta del nombre de los propios secretarios del gabinete federal o los estatales, muy pocos son figuras conocidas. Y voy a utilizar una frase de un gran guanajuatense que fue el legislador, don Miguel Montes García. Don Miguel decía que somos un querer legislativo, no un poder legislativo. Somos invisibles a la población. Todavía me toca ir por las calles de reforma en la Ciudad de México y las personas me asocian más con mis cargos previos. ¿Todavía te dicen gobernador? Un rector, que es el que más me dignifica en la vida. Gobernador, algunos me dicen senador. Hace una semana fui a un evento educativo porque presidí la Comisión de Educación en el Senado y el 80% de los que me saludaron me dijeron senador, no me dijeron diputado. Entonces no hay una asociación visible de lo que se está haciendo. El Congreso mexicano tiene 128 diputados federales, son 300 de mayoría, 200 por listas de representación indirecta y nuestras jornadas son días largos y años cortos. Esto se va muy rápido. Por ejemplo, en el caso personal represento un distrito. Yo nunca he estado en listas, fui consejero electoral en la elección intermedia del doctor Cedillo en 1997. Nunca me imaginé que mi nombre iba a estar en cuatro boletas electorales. Hay un gran trabajo de distrito de gastar suela, sudor, saliva, visitando a las personas, escuchando las necesidades. Y en el caso de los legisladores hacemos cuatro cosas. Representar a la población o el pacto federal en el caso del Senado. Segundo, legislar. Tercero, el asignar presupuesto que es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Y finalmente, la más importante que es el control gubernamental. Todos los parlamentos serios del mundo lo que más hacen es control gubernamental. Entonces, cada uno de nosotros está al menos en tres comisiones. En el caso personal me toca uno, transparencia anticorrupción, dos, educación y tres, ciencia y tecnología. Entonces, hay documentos, instrumentos legislativos, personas que nos buscan. Cada quien tiene una agenda bastante intensa y compleja. Antes de este periodo, las sesiones del pleno eran martes y jueves. En este periodo ya se ajustaron a martes y miércoles porque se encontró que lo más apropiado era estar en el lugar del territorio para escuchar a las personas. Y detrás de cada sesión de una comisión, por ejemplo, hay cuarenta y seis comisiones en la Cámara de los diputados. Hay una serie de jornadas de preparación. Es una vida intensa. Cada quien a su manera, con su estilo. Claro. Y dice, decía un politólogo clásico de los estudios legislativos, David Mejio, que los legisladores en general pues van a hacer todo lo que sea necesario para mantenerse vigentes políticamente. Es decir, no es que no les interese legislar bien o hacer buenas políticas o dar buenos discursos, sino que la etapa necesaria para poder hacerlo pues es mantenerse vigentes políticamente. Y por eso es que necesitan reelegirse o, en todo caso, ir ascendiendo en su carrera política. Y para eso pues tienen que invertirle tiempo. Es decir, tienen que dedicarle tiempo, como decías ahorita, pues tú tienes que irte a tu distrito, pero al mismo tiempo también tienes que estar al pendiente de lo que sucede en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la cual eres presidente, pero también tienes que estar al pendiente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la cual eres secretario, y de las otras en las que eres integrante, como la Comisión de Educación. Entonces, ¿es posible? Es decir, ¿sí se puede armonizar bien el trabajo, digamos, territorial con el trabajo legislativo? ¿No terminas al final construyendo un perfil más o parlamentario o territorial? Se requiere cada vez más territorio y menos escritorio. Ok. Ese es parte del reto, aunque también hay periodos de receso, hay periodos de preparación, y cada uno tiene su propio estilo. Es que detrás de los 500 que estamos en la Cámara de los Diputados, hay prácticamente un espejo de lo que es el país. Hay obreros, campesinos, campesinos, industriales, intelectuales, artistas, amas de casa, prácticamente todas las profesiones, y en esto no hay un perfil único. Y como no hay temas prohibidos, también hay que estudiar todo lo que se presenta. Claro, es uno de los pocos cargos en los que no hay un manual del buen legislador, sino que cada legislador tiene que ir construyendo lo que es mejor para su propia carrera política, para sus propios electores, y a lo mejor lo que es mejor para tus votantes de Guanajuato, es distinto a lo que pensarían los votantes de algún otro distrito, de alguna entidad del país. Pero cuando nosotros, digamos, en la literatura académica, vemos que una legislatura se compone por pares, por personas que tienen cierto grado de representatividad territorial, partidista, etcétera, pero que son iguales entre sí. Yo siempre pongo en duda esto, porque digo, bueno, hay unos más iguales que otros, porque no es lo mismo asumir la responsabilidad de coordinar un grupo parlamentario o de presidir una comisión de no hacerlo. Es decir, sí hay distintos niveles de responsabilidad también al interior del Congreso. Hay algunas personas más visibles que otras. Nadie llega al Congreso mexicano para fracasar. Pero también hay que entender que al ser pares nos debemos respeto. Y un coordinador parlamentario o un presidente de la mesa directiva o un miembro de la Junta de Coordinación Política no es más que los demás. En la realidad sí hay un espejo ahí de percepciones encontradas, hay quienes tienen mayor antigüedad. Y ahora que estamos ya con la primera reelección, en el caso de la Cámara de los Diputados, donde 144 somos repetidores de los 500 y en la siguiente legislatura el Senado de la República podrá tener algunos repetidores, se empieza a ver un poco más la carrera legislativa, que esa es la razón también porque no hay mucha visibilidad. Las personas podrían estar tres años en la Cámara de Diputados y luego tendrían que ir al Senado o a la inversa. Y al haber redefinido las reglas para poder tener continuidad, pues una de las características más serias de cualquier parlamento en el mundo, y el Parlamento viene de hablar, viene de dialogar y viene de escuchar. Eso no es común entre nosotros. Hay poco debate, lamentablemente. Es una nueva intención en donde sí necesitamos profesionalizar la carrera legislativa y ese es uno de los pendientes que tenemos como país. Claro, porque a veces nos imaginamos que la Cámara de Diputados solamente son 500 personas ahí tratando de decidir sobre los asuntos, pero también para que se puedan decidir asuntos, pues tiene que haber una forma de coordinación del trabajo. Y el trabajo pues lo coordinan justamente los coordinadores parlamentarios, los órganos de gobierno y se apoyan también en áreas técnicas que hace que tengan una gran cantidad de personal, tanto los grupos como la propia Cámara de Diputados, igual en el Senado. En el caso de la Cámara de Diputados, te quería preguntar, a ver, una vez que puede ser a partir de tu experiencia propia, pero también a partir de lo que has vivido como en las distintas responsabilidades que has tenido, ¿cómo se definen los liderazgos parlamentarios? Porque hay la percepción de que al final no son los propios legisladores los que definen sus propios liderazgos, sino que son actores externos. Por ejemplo, los partidos cuando son gobierno, pues el presidente es el que decide o influye mucho en la decisión, porque pues tiene que tener un interlocutor con el que se sienta cómodo para poder tramitar sus asuntos prioritarios al menos. Y en la oposición, pues a veces pesa más. De hecho, en el Partido Acción Nacional, los propios estatutos del partido reconocen que es la dirigencia nacional la que designa a sus líderes parlamentarios previa consulta con sus legisladores. Pero, ¿cómo es esto? Es decir, ¿realmente influye el liderazgo que se tiene en el interior de los grupos parlamentarios o realmente son actores externos los que imponen? Es una mezcla y no puedo hablar del otro contexto que he vivido. Generalmente, los grupos legislativos o parlamentarios, deberían ser parlamentarios, no siempre lo somos, son un brazo de un partido político. Pero hay que entender que el origen de la representación en sentido estricto no debe ser de partido. Ejemplo, ¿cómo me presento en política? Y les digo, soy Juan Carlos Romero Hicks, en un primer momento nací mexicano, guanajuatense, a los 18 años me convertí en ciudadano y 25 años después entré a un partido político. Y cuando estuve en la boleta la primera vez para la gubernatura de Guanajuato y después de haber recibido la confianza de la ciudadanía, lo digo con mucho respeto y autocrítica, no creía que era gobernador del PAN. Era el gobernador de todos los guanajuatenses, los que votaron por mí, los que votaron por otro y los que decidieron votar por nadie. El gobierno debe ser daltónico. Y lo mismo, aquí traigo mis pulseras, creo que soy el único que conozco que las trae. Traigo las del Senado, traigo las dos diputaciones federales. Y en el 18, tres partidos políticos nos postularon. No soy el diputado federal del PAN, soy el diputado federal del cuarto distrito. Ese es un origen de responsabilidad. Ahora, para sistematizar el trabajo, nos organizamos en grupos. Pero el mandato original es el de la representación de un distrito o la representación que viene por listas. Y en el caso de Acción Nacional, y aquí estamos grabando en el Senado de la República, yo era senador de la República, no era senador del PAN. Era senador de Guanajuato. Sí, con mucho orgullo y con identidad y con reciprocidad, traté de hacer las cosas a la manera de la forma de pensar del PAN. En el caso de Acción Nacional, la única representación que he tenido a nombre del partido fue el coordinador parlamentario en la legislatura pasada. En los demás no, he tenido un cargo a nombre del partido Acción Nacional. Y es una decisión del presidente nacional que se consulta con los miembros. No te hace superior. Se convierte uno en varios elementos. Uno, coordinar el esfuerzo estratégico. Segundo, buscar la unidad de grupo. Y tercero, el intentar que cada persona despliegue sus expectativas, sus motivaciones y que pueda obtener logros en su gestión. Y hay algo que muchas veces quienes han pasado por estas responsabilidades, como la tuya de ser líder parlamentario o líder de un grupo parlamentario importante, dicen, el problema no es ser líder parlamentario, sino es mantenerte como líder parlamentario, porque las presiones son muchas, la importancia de mantener la cohesión al interior, pues se da en el que tú estás negociando a nombre de un grupo muy amplio de legisladores y no sabes en ocasiones si vas a tener siempre el respaldo de todos, ¿no? Sí, porque para representar hay que informar y consultar. En estos días acabamos de vivir algo inédito en el Congreso de Estados Unidos. Claro. El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes lo acaban de destituir. Eso no se había vivido. Entonces sí es un día a día y es un cargo complejo, porque como coordinador no eres superior a los demás. Eres par. Sí, sí. Y te lo recuerdan. Michael Ignatieff, en sus memorias, en aquel famoso libro de Fuego y Cenizas, decía que cuando él asumió liderazgo de su grupo parlamentario, de su partido en Canadá, decía que pensó que la crítica más fuerte iba a venir de los medios de comunicación. Dijo, sí, efectivamente, había muchos críticos de los medios, pero la crítica más dura que yo recibía era de mis propios compañeros legisladores. Entonces, esa era lo más difícil de sobrellevar. Sí, porque uno tiene que tratarlos con respeto, con empatía y con una construcción hacia el futuro. Cuando ingresé como coordinador parlamentario de Acción Nacional, por razones de casualidad, tuve una conversión con el presidente Calderón. Y el presidente Calderón me dijo, el cargo más complejo, haciendo a un lado la presidencia de la República, que desempeñé en mi vida política, es ser coordinador parlamentario. Porque estás entre iguales. Y todos tienen una aspiración. Y necesitamos escucharnos y construir juntos. Y además, el respeto con los demás grupos. Porque uno tiene que mantener la comunicación por la vida al respeto. Cuando uno ofende a otro, hay una doble pérdida. Ofende al otro y se ofende a sí mismo. Y algo que se caracteriza en el Congreso, sobre todo, porque ningún partido solo tiene mayoría. Hay alianzas, se tienen que construir. Ahora, un líder parlamentario, pues no, ahora sí que no es monedita de oro. Pues no tiene que caerle bien a todos. Ni tiene necesariamente que ser amigo de todos los diputados. Ya no digamos de toda la legislatura. De su propio grupo parlamentario. Es decir, puedes tener también detractores. Entonces, ante eso, ¿cómo se logra mantener la cohesión de un grupo parlamentario? Porque hay partidos que tradicionalmente son más disciplinados que otros. Pero en general, los partidos políticos en México, los legisladores, son disciplinados. Es decir, por lo regular votan de acuerdo a la línea de su partido o a las directrices que mandan sus partidos. Pero no debe ser fácil convencer a todos de que voten. De hecho, me ha tocado estar en plenarias de grupos parlamentarios donde yo digo, bueno, si estos debates salieran al público, a veces son más interesantes que los debates del pleno. Porque hay mucha intensidad sobre la definición de una línea que van a seguir. ¿Y cómo le hace un coordinador para que sigan esa línea y no se salgan, como decimos nosotros, no se salgan del huacal? Debatir no es reñir y discrepar no es reprimir. Y el papel de un coordinador es escuchar a todas las personas. Hay una serie de normas de los grupos parlamentarios. En el caso del PAN, las personas estamos sujetos a lo que diga la mayoría, excepto en un voto de conciencia. Y hay ocasiones donde es muy difícil lograr el consenso necesario. Voy a poner un ejemplo. En la legislatura pasada se cambió el artículo 19 de la Constitución para delitos graves. Y nos vimos en prácticamente la mitad votamos en contra y la mitad votaron a favor. Porque había diferentes criterios. Pero así lo acordaron ustedes. Internamente dijeron vamos a votar como nos dicta en nuestra conciencia. Sin embargo, es un caso de excepción. Y finalmente la Corte le dio la razón a los que habrían votado en contra por un principio de derechos humanos. Porque en esto hay que entender que hay muchas realidades diferentes. Es posible que algo se vea diferente en Chiapas, en Quintana Roo, o en el norte del país, o en el centro de la República. Y al interior de cada estado también tenemos nuestras asimetrías. Ahora tú dices, una de las formas de mantenerte vigente políticamente en tu distrito o en tu estado, pues es yendo, visitando, informando, dando la cara. Es decir, rindiendo cuentas, lo que como llamamos, ¿no? Rindiendo cuentas de nuestras acciones. Porque no necesariamente, pues, todas las decisiones son recibidas con alegría, ¿no? Pues, por ejemplo, si hubo que tomar una decisión como la de aumentar un impuesto o alguna cuestión de este tipo restrictivo, restringir los recursos para ciertos programas que afectan al electorado, pues no lo van a recibir con beneplácito. Seguramente te lo reclamarán, pero lo importante es dar la cara y justificar las decisiones que se toman y por qué se toman las decisiones que se toman. Pero en el caso de un líder parlamentario, creo yo que tiene muchas, muchos frentes a los cuales rendirle cuentas, ¿no? Es decir, tiene por un lado su distrito, tiene por otro lado sus propios compañeros legisladores, pero también tiene la dirigencia del partido o en otros casos, incluso si fueras partido en el gobierno, pues hasta al ejecutivo, al presidente. ¿Es posible? Es decir, ¿es posible armonizar todos estos frentes? Hay que buscar hacerlo. También hay otro frente, la otra cámara. A veces los grupos de una cámara no votan de manera coincidente en la otra cámara porque tenían otros elementos de información o porque simplemente la percepción era distinta. En política nadie tiene 360 grados. Hay que buscar los 360 grados. Y la política es como un poliedro, no se ve igual en la base que en la cúspide. Y si eso le añadimos los 360 grados, siempre hay que estar abiertos. Y cuando hay debate en buena lead, pues es muy probable que un solo argumento o un dato pueda modificar la manera en que se ven las cosas. Y esa es parte del... Por eso es un parlamento, en donde lamentablemente hoy no estamos viviendo eso a plenitud. Somos de la opinión que cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender. Y esto implica, por ejemplo, el discernimiento, que es la separación de argumentos desde una comisión, llevar al pleno y en la mejor actitud ir al encuentro de la mejor solución. Porque hay que construir. Y nadie es mejor que otra persona. Tenemos que vernos con humildad, autocrítica, sensibilidad, inclusión, sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y ese es un trabajo complejo. Vamos a ir a una pausa, pero no se vaya porque cuando regresemos le vamos a preguntar al diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien nos distingue con su presencia en apuntes parlamentarios, ¿cuáles son los momentos más difíciles que le han tocado enfrentar como legislador, pero también o en particular como líder parlamentario? Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. Estamos hablando con el diputado Juan Carlos Romero Hicks, como yo le decía, uno de los políticos mexicanos más completos que tenemos vigentes políticamente. Es un académico que fue rector de su universidad, la Universidad de Guanajuato. También fue director general de CONACYT. Ha sido gobernador de su estado de Guanajuato, del que también ha sido representante ante el Senado de la República y ante la Cámara de Diputados. Y también fue diputado constituyente de la Ciudad de México. Platicábamos hace unos momentos sobre su experiencia como líder parlamentario. Él fue coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y nos íbamos con una pregunta. Tratábamos de entender cómo se construyen las decisiones y cómo se mantiene la cohesión de un grupo parlamentario. Y nos íbamos con la pregunta de ¿cuáles fueron o cuáles han sido los momentos más difíciles? Primero como legislador y después como líder parlamentario que te ha tocado vivir. Cada votación tiene huella. Y puede ser consciente o no. Y ahora que todo es digital se puede revisar. Entonces tiene uno que cuidar mucho en tratar de hacer lo correcto. Y a veces al interior de los grupos puede haber criterios diferentes. Quiero reconocer a todos mis compañeros en el Senado, en la Asamblea Constituyente, en ambas diputaciones federales, pues la corrección fraterna, la paciencia, la impaciencia que nos hemos tenido en diferentes momentos. Y sí hay algunas ocasiones, como legislador, voy a poner una reciente y la viviste tú, la Ley General de Ciencia de la Innovación. El concepto salió de mi oficina aquí en el Senado de la República. No había una ley general. Tú presentaste, pues creo que la primera iniciativa sobre ese tema. En marzo del 2018, en el recinto del Senado, presentamos una iniciativa de reforma constitucional, que fue la que quedó finalmente en el año de 2019, para ser una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero desperdiciamos la oportunidad. Se convocó algo a lo que se le denomina Parlamento Abierto, que ya tiene tres legislaturas. Pero si uno no escucha y corrige, pues es muy frustrante, porque entonces parecería una simulación. Entonces necesitamos sí entrar a una reflexión profunda para poder entender varias cosas. Por ejemplo, ver el todo y no solo las partes. Segundo, buscar la unidad y no el conflicto. Tercero, el buscar el tiempo y no solamente el espacio. Y finalmente, necesitamos vernos en la perspectiva de que, por ejemplo, las normas tienen que buscar al futuro, tienen que tener perspectiva. A veces solamente nos concentramos en el primer momento. Entonces, voy a poner un ejemplo. La Guardia Nacional. Nos llegó una iniciativa. La Cama de Diputados, el PAN, en la legislatura pasada, votó en un primer momento en contra, porque creíamos que no era la mejor solución como venía presentada. Se mandó a la colegisladora, al Senado de la República. El Senado corrigió, se regresó y ya se votó a favor. Es un ejemplo en donde es un momento sensible y por fortuna a los senadores le dijeron al presidente no somos un querer legislativo, somos un poder legislativo y lo podemos construir de manera diferente. La reforma educativa de esta administración. El 85% de las propuestas fueron nuestras, no del Ejecutivo Federal. Pero al final, el juicio de valor del Grupo de Acción Nacional es que se le estaba entregando una regresión autoritaria al sindicato y entonces votamos en contra. Eso fue doloroso, votar contra tu propia iniciativa. Sí, porque ya habías alcanzado acuerdos dentro del proyecto de decreto, pero al final una decisión política de grupo parlamentario hizo que votaran en un sentido distinto. De hecho, como coordinador, en ese momento mis compañeros sorprendieron que recomendé que votáramos en contra cuando sabíamos todos que la habíamos construido. Pero bastaba un elemento como era el régimen laboral de corrupción que no queríamos que regresara y votamos en contra. Son votaciones dolorosas. Claro. Ahora, en México no tenemos, a diferencia de otros países, no tenemos una oposición obstruccionista, es decir, que impida en general el desarrollo de las actividades legislativas. ¿Cómo se eligen las batallas en las cuales sí van a presentar una posición más dura que otra? Porque, digamos, del 100% de los asuntos que salen en San Lázaro, pues yo diría, no sé, un 70% sale por consenso, es decir, hay votaciones amplias de reformas a leyes, etcétera, pero hay asuntos emblemáticos que se convierten en asuntos de conflicto, que dividen a los partidos. Sí, por ejemplo, una minoría tiene tres recursos. Uno, la contención a una reforma constitucional. Ese es un primer recurso, muy importante. Muy importante. Segundo, ejercer una acción de inconstitucionalidad. Claro, una vez ya aprobado, ir a la corte. Y tercero, las votaciones de mayoría calificada. Ejemplo, la institución electoral, los órganos internos de control donde se tienen que ir construyendo. Y esos son momentos complejos en donde no necesariamente todos tienen la misma opinión y celebro. Porque, por ejemplo, hay países en donde el presupuesto se aprueba por mayoría calificada. Y a veces, por las dos cámaras. Por dos cámaras y por mayoría calificada. Aquí solamente es por mayoría simple. Y si se hace con sentido de responsabilidad, pues todos tenemos oportunidad de contribuir. Esto, por ejemplo, en el periodo anterior, para mí eran tres verbos todas las mañanas. Uno, que hay que mantener. Muchas cosas. Segundo, que hay que contener. Y tercero, construir. Mantener, contener y construir. Y lo mismo se repite a este momento. platico una experiencia. En la votación constitucional de la reforma educativa de 2019, a las 2 y 20 de la mañana crucé al otro extremo de San Lázaro para explicarle a la diputada Piña, que era la presidenta la comisión. ¿Por qué el grupo del PAN iba a votar en contra? Cuando habíamos estado empujando, construyendo, muchísimo tiempo con el secretario Estetán Moctezuma. Y a la hora que crucé el pasillo, tuve una transformación. Transformación. O sea, el tipo de personas que estaban ahí, todas son mexicanos y nadie llegó ahí para hacer algo incorrecto. Pero sus niveles de conocimiento del tema eran diferentes probablemente a lo que estábamos viendo del otro lado y eran buenas personas. Había jóvenes, mujeres, adultos mayores, obreros, campesinos. Y esa es la parte donde el México nuestro de hoy tiene que darse la oportunidad de dialogar porque si no lo hacemos entonces nos nos aislamos y como se llama Carlos Fuentes cuando incluimos nos enriquecemos cuando excluimos nos nos empobrecemos. Es un proceso muy complejo y que al final tiene que ser de mucho respeto y civilidad. Claro, porque cuando tú nos dices ahorita de todo ese proceso pues uno no lo alcanza a ver. Es decir, uno como público lo que ve pues al final si acaso son las posiciones políticas o el resultado de la votación pero muchas veces no se observa digamos este proceso o estas decisiones estratégicas. Supongo que en muchas decisiones cuando la mayoría se impone pues los partidos de oposición tienen un amplio repertorio tú ya hablaste de los instrumentos formales que tienen pero también tienen un amplio repertorio de protesta por ejemplo en la Cámara de Diputados se ha normalizado la toma de la tribuna por ejemplo que es una estrategia para evitar que se siga discutiendo algún asunto pero no en todos los asuntos en los que estás en desacuerdo vas a tomar la tribuna ¿no? qué momento tú como líder parlamentario tienes que ir atemperando las pasiones de tus compañeros porque pues para todos les significa algo importante lo que se está discutiendo quizá para unos más que otros dependiendo del asunto ¿cómo un líder parlamentario puede enfriar digamos a sus compañeros en el calor del debate y de la actividad política? una receta sin embargo primero hay que hacer como una lista de lo que une y separa lo que separa se le llama sencorcheta entonces estamos de acuerdo en todo esto vamos separando esto segundo ¿cuáles son nuestros irreductibles? claro qué cosa yo no puedo no puedo ceder ni un ápice así es o como a veces decimos no hay protesta sin propuesta tiene que haber una propuesta alternativa o como lo escuché hace poco de una referencia indirecta de un joven que decía queja sin propuesta es berrinche muy bien dicho y entonces necesitamos ver porque generalmente hay más de una opción claro si hay límites hay cosas como aspectos de principios que son no no negociables pero hay otros en donde se puede avanzar de otra manera luego hay que ver también la temperatura y los argumentos de los otros grupos parlamentarios y en esto por ejemplo nosotros en agosto del 19 nos tocó construir una reedición de lo que le llamamos el G4 el G4 en agosto del 19 era PAN PRI PRD y Movimiento Ciudadano hoy hay una cosa parecida excepto Movimiento Ciudadano que no está formalmente integrado a una a una alianza y que esto se originó en el año del 97 cuando nadie llegó con mayoría a la cama de diputados en la elección intermedia del doctor Cedillo entonces también hay que considerar que cuando uno obra de buena fe y con empatía las cosas se resuelven de repente alguien llega te toca la palmadita en la espalda y te dice parecería un poco fuera de racionalidad pero no podría ser esto y está el chispazo que cambia el sentido de algo o por ejemplo los recesos o señalar demos la oportunidad de un parlamento abierto o traigamos a un especialista a que nos dé otra situación o busquemos legislación comparada como se resolvió esto en otro en otro país cuando uno está abierto generalmente se construye en otros horizontes porque todos tenemos el mismo cielo pero no tenemos el mismo horizonte y también al interior pues todos tenemos nuestra perspectiva e historia personal es la maravilla del ser humano que es único repetible e instituible donde nadie es mejor que el otro ahora y de la propia actividad política porque en la actividad política justo de lo que se trata es de buscar alternativas de buscar siempre y cuando haya condiciones de diálogo hay un gran estigma de que en estas dos legislaturas en el que nuevamente hay mayoría absoluta de una coalición legislativa mayoritaria se acabó el diálogo sin embargo más bien yo creo que hay algunos temas en los que ha fracasado la negociación el diálogo pero yo veo diálogo permanentemente en el congreso es decir no crees que hemos estigmatizado a las dos legislaturas actuales como que no hay diálogo siempre están en conflicto y cuando si lo hay estaremos al juicio de la historia todavía porque estamos todavía en la tormenta o en el sol que va despejándose y también hay que entender que esto de mayoría es muy relativo por ejemplo Morena en la legislatura pasada obtuvo el 37% de la votación mediante construcciones de acuerdos hubo un trasvase y llegaron a tener mayoría todavía el día anterior a que nos registrábamos como legisladores en el 2018 Morena no tenía mayoría se dio un trasvase de legisladores que llegaron por el partido del trabajo entonces es una serie de figuras que a veces el común de la persona externa no se da cuenta también reconozco lo siguiente mi vida previa al 2012 era en cargos ejecutivos no legislativos no me imaginaba el mundo maravilloso que se da en el poder legislativo estamos casi por por concluir pero platicábamos antes de entrar al aire con el diputado Juan Carlos Romero Hicks que una de las cosas que a veces pueden ayudar también a liberar un poco estas tensiones es cuando hay participación ciudadana de actores externos de especialistas de personas con experiencia sobre alguno de los temas mencionábamos ahorita el fracaso digamos de diálogo con la ley de ciencia y tecnología pero hay varios en el que no se ha logrado consolidar mecanismos de participación ciudadana o de parlamento abierto como algo ya institucional ya como parte normal de los procesos legislativos ¿crees que todavía hay oportunidad para que para que se puedan mejorar los mecanismos de participación ciudadana en el legislativo? Después de sí voy a poner un ejemplo la ley de educación superior que tenía una propuesta nuestra de origen logró prácticamente consenso y no fue una iniciativa del ejecutivo se construyó por todos los grupos parlamentarios y salió casi todo por consenso y en consulta con las comunidades universitarias y muchas formas de participación académica este es un ejemplo en donde también hay que entender que hace años el congreso se instalaba y esperaba que el ejecutivo mandara sus iniciativas no había comisiones no había sesiones públicas no había la deliberación que hoy empezamos a tener aunque siempre será imperfecta y creo que si fuésemos más maduros diríamos tenemos estos problemas en México el tema del agua la energía las nuevas enfermedades la lista es muy el medio ambiente en fin si logramos esas agendas estratégicas porque los grupos también hacen su agenda parlamentaria en los cruces si tenemos el mismo diagnóstico y buscamos propuestas de aproximación México va a tener más viabilidad lo que pasa es que necesitamos más madurez para entender que nadie es el dueño de la verdad y todos somos necesarios y que en esto no hay amigo pequeño y que tenemos que entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado y que tenemos que caminar caminar y caminar claro la democracia es eso y debemos de acostumbrarnos que en la democracia obviamente hay distintas visiones sobre los asuntos públicos pero al final si hay caminos para encontrar soluciones armónicas y la política no es solamente un espacio de conflicto sino también de cooperación y el parlamento el congreso mexicano debiera ser eso el espacio en donde se encuentren las distintas visiones y a eso contribuyen liderazgos tan importantes como el del diputado Juan Carlos Romero Hicks que como él dice no se lo imaginaba pero ya tiene toda una vida parlamentaria en el congreso mexicano diputado Juan Carlos Romero Hicks muchísimas gracias por habernos acompañado en apuntes parlamentarios donde te pueden seguir quienes están interesados en conocer más de tu trabajo político y legislativo principalmente en el twitter es arroba jcromerohicks ahí nos encuentren y con mucho gusto estaremos interactuando muchísimas gracias ojalá que sea la primera de muchas visitas del diputado Juan Carlos Romero Hicks y nosotros ya nos vamos esto fue apuntes parlamentarios le damos las gracias en la producción a Lulú Ruiz en la operación a Casandra Guzmán en el servicio social Ajax García yo soy Kenvir Puente nos vemos la próxima a Lulú Ruiz y nos vemos la próxima a Lulú Ruiz y nos vemos la próxima a Lulú Ruiz a Lulú Ruiz y nos vemos la próxima